bueno bienvenidos a pinball arcade esto está en austin texas son más de 1200 metros cuadrados de arcade donde hay más de 100 mesas de pinball vamos a intentar hacer un vídeo y que nadie nos diga nada aquí va a ser difícil hablar ya porque bueno hay mucho ruido como podéis ver pero bueno aquí en la entrada está como el hall of fame hay mesas como por ejemplo no hay let's own o scarred steve adam's family fan house theater of magic monster bash las dos indiana jones la super medieval madness arabian knights creature from the black lagoon muy difícil de encontrar circus voltaire lord of the rings en fin muchísimas si vamos a esta parte de aquí encontramos viejas glorias como captain fantastic dedicada al tonjon se puede ver el detalle de la máquina electromecánica dentro como veis es sábado y el local está absolutamente apretada esta es wizard of oz y fireball casino obviamente además de pinballs hay todo tipo de máquinas y aquí está probablemente el pinball más grande del mundo veis el tamaño de la persona y aquí veis el tamaño del pinball hércules bueno vamos a ver más cosas abajo había bastantes pinballs pero lo de arriba ya es la locura total vamos a subir arriba digo son más de 1200 metros cuadrados de pinball es una locura vamos a empezar por aquí que hay menos gente aquí hay unos cuantos clásicos como fireball o lost world flash gordon flash gordon esto es una pieza de museo espectacular space invaders probablemente la máquina más ancha la white cabinet más white que se haya construido nunca aparte del monstruo de abajo el hércules back rogers y bueno y aquí tenemos más máquinas algunos clásicos como sorcerer o gorgar grand lizard centaur 2 se ha colado aquí una que es una mezcla que es pacman de videojuego y pinball también muy rara de encontrar junto con la normal pacman que ya de por si es bastante rara de forma haunted house otro clásico y aquí vemos a la zona de las star trek porque como hay tantas versiones tenemos a star trek las dos están en un estado excepcional además las máquinas es espectacular están fantásticas aquí stargate que está out of order pero bueno aquí está y star wars y bueno vamos a ir caminando porque de verdad que esto es larguísimo esta sala ya es absolutamente brutal aquí no sé cuántas máquinas hay en toda esta sala pero podéis ver es una auténtica locura total y además bueno es que están todas las clásicas ci…. tenemos debemos aquí tenemos south park otra de las buenas Whitewater Red and Ted Black Rose, los dos Black Knight, la antigua y la Two Thousand. Y bueno, por aquí antes me he dejado una de que también es muy bonita que es Dinner. 8-Ball Deluxe, hay de todas, las Terminator, la 3 y la 2, han puesto las de Arnold Schwarzenegger juntos porque también está Last Action Hero, con todo en Dirty Harry y bueno, en fin, ya digo que es una notifica locura. Maverick, Emulation Man, y por aquí otro super clásico que es Kiss. La de Guns N' Roses, se han puesto los rockeros juntos, este es Piratas del Caribe, Big Pack Hunter, yo diría que las de Stern están prácticamente todas aquí, otra muy difícil de encontrar, Space Jam, esta máquina de aquí que a mí me gusta mucho, me gustaría mucho tenerla esta, es broma, es la que tengo en casa, Revenge from Mars, que bien se ve. Y bueno, más cosas, Los Soprano, NBA Fast Break, una máquina que me trata muy bien, que es Playboy, no sé por qué, pero bueno, me trata muy bien, he durado mucho antes en la partida. Doctor Who, World Wind, Parque Jurásico, en fin, es que es un no acabar esto. Y bueno, aquí escondida, escondida, está la otra Pinball 2000 que es Star Wars, también bonita. Vamos, vamos a ver si podemos pasar por el pasillo este. Aquí está, Star Wars. Esta máquina también me gusta mucho, no estaría mal tenerla, lo dejo ahí. Y aquí detrás, pues más máquinas, más máquinas, es una locura, hay más de 100 máquinas, es que no se acaba, no se acaba jamás. Aquí tenemos las tres Batman, no las tres, dos, no las tres, que se han hecho. La original, la Batman Dark Knight y la Batman Forever. No Fear, otra rareza, como veis llenando de gente que es Man's Eye World, que es la única máquina con doble Playfield, superior e inferior, vertical. High Speed, Getaway, también parecidas. Hay más máquinas modernas, Avatar, Lost in Space, Starship Troopers, Expediente X, Drácula, que ahora se ha apagado, hace un momento funcionaba, pero bueno. Tales from the Crypt, Elvira, la primera parte de Skirt Steve. Esta es Elm Street, Freddy, pero también está apagada. Y bueno, acabamos aquí con Johnny Mnemonic y Udonet. En fin, voy a hacer una última pasada a la sala grande porque realmente es algo demencial. O sea, al que le guste el pinball, este es el absoluto paraíso del pinball. Estamos en Austin, Texas. Bueno, un abrazo a todos.